Venga chicos, vayan pasando por favor, que la estrella fitness definitiva ya está en su trono. Venga Dorrito, vaya para adentro que te calzo una hostia que no te recuperas. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo capítulo en mi vida que empieza a ser una vida un poco, un poco curiosa. De vez en cuando me invitan a cosas. Nunca es una barbacoa, nunca es una buena paella, pero, pero me invitan a cosas. En esta ocasión me invitaron a una fiesta fitness, me dijeron, papazorro, tú no puedes faltar a Tremendo Guateque. Pero esta fiesta chicos, no es una fiesta cualquiera, porque si os digo que vais a contemplar a un cultureta, futuro Top Olimpia, cabalgando un toro mecánico, ¿cómo te quedas? Y si te digo también que en esta fiesta aparece Tremendo Cultureta, Top Mundial de los Natis, amigo de Roberto Amorosi, dedicándome Tremendo Dedo Corazón, ¿cómo te quedas? Me metió Tremendo Dedo Corazón, yo, ahí, reportero de guerra, que me jugué la vida. Y si te digo que en esta fiesta también pudimos comprobar las habilidades depredadoras de papazorro, ¿cómo te quedas? Legítimo rey zorro acechando a legítimo científico fitness. Vale chicos, tonterías, aparte me pongo en serio y os cuento un poquito. Han abierto en Valencia un gimnasio que pretende romper con todos los moldes fitness, por lo menos en España. Es un gimnasio que combina tanto interior como exterior, que te quieres sentir un calisténico un poco sucio, haciendo pesas indebidamente, pero sin camiseta, al aire libre, exterior. Que te quieres sentir un gul dureta de la vieja guardia de la noche, en tu mazmorra, empujando los hierros como si no hubiera mañana, interior. Tienes las dos cosas. Ahora, también te digo yo, ponme un techo ahí fuera porque le van a dar una insolación a los calisténicos judíos. El gimnasio está muy guapo chicos, de hecho tiene muy buena situación, tiene un enclave ahí estratégico porque está al lado de un centro comercial donde hay muchos sitios para darle aquí un poco al hocico. De hecho, después del evento nos fuimos a tener a un foster Hollywood que francamente fue lo mejor del día. Siendo sincero con la zorripandia, os diré que tenía varias motivaciones para asistir a dicho evento. Evento que recuerdo no es fácil, mi asistencia porque mi vida peligra. Mosca, te quieres ir. Una de las motivaciones principales es que mi amiga Atenea iba a ir. Y como buena amiga se puso bastante pesada. Atenea, te queremos. Me insistió por activa y por pasiva que iba a ir, que quería que fuera y que no podía faltar papá zorro porque es DOP, Europa, Fit, Star. Como somos muy buenos amigos, su asistencia pues obviamente me motivó. Y así me protege un poco porque da hostias como paras. Otra motivación fue que gran parte de mi ejército, la zorripandia, iba a estar en dicho evento y me iban a saludar con mucho... ¡Te reviento! ¡Te reviento! Otra motivación era conocer gran parte de la zorripandia y el ejército del rey Zorro que iba a estar presente en dicho evento y que me iba a recibir con bastante cariño, ternura y comprensión. Y así fue. Y por último y la motivación que estáis todos esperando bien sedientos por saber lo que ha ocurrido la última motivación es que Kim, Ángel y María eran socios de este gimnasio. Y yo pensaba que iban a estar y a última hora me enteré que no. Y juro que no sabía nada. Kim, gracias por avisarme. Entonces, tanto Kim como María para mí era una motivación pero por lo visto hubo una ruptura y me lo estáis preguntando cada dos segundos de vida. Producción, échatelo. Me estáis preguntando qué ha ocurrido y vamos a leer una pequeña historia. Yo juro que no sabía nada. De hecho, se lo pregunté a tenía por WhatsApp en plan esto es para crear hype, esto es mentira, esto es para mover aquí un poco las aguas. Pues esto es la verdad. Básicamente, yo estaba en el hotel poniéndome bien guapete para dicho evento y de repente Kim subió una historia donde dice lo siguiente. Llevamos mucho tiempo evitando el tema de Icon porque María y yo decidimos abstenernos de contaros la decisión que tomamos con respecto al gimnasio. Pero ha llegado a un punto el cual necesitamos contestaros porque también nos afecta recibir tantos mensajes de ilusión pensando que nos veremos hoy en la inauguración y nos parece una falta de respeto no contestaros para deciros que no estaremos ahí ni hoy ni jamás. Y yo estaba en el hotel, arreglándome y dije... ¿Cómo? ¿Cómo? Gracias a todos los que siempre han estado y siguen estando ahí para apoyarnos. Y después, hashtag lo que Juan dice de Pedro dice más de Juan que de Pedro. Obviamente ha pasado algo. Me estáis azuzando, me estáis preguntando. No me dejéis dormir porque sois muy activos. Todos los días me preguntáis, papadorro, ¿qué ha pasado? Bien, pues muy sencillo. Papazorro habla de cosas públicas y que yo sepa esto es lo único que se ha hecho público. Entonces, chicos, ha ocurrido algo en entorno privado y yo pues poco más puedo decir, chicos. Ni lo sé y aunque lo supiera yo solo reacciono a cosas públicas. Zoripandi, cosas públicas. Pero igualmente no lo sé, aunque repito, si lo supiera tampoco lo diría. Si algún día se hace público lo comentaremos tranquilamente. Pero mientras tanto podéis dejar de estirarme ya aquí de la pechera. Papizorro, cuéntanos, coño, que estamos aquí sedientos. Seguimos con el vídeo. Igualmente yo me presenté allí con un poco de cara de hemos sido engañados. Pero pude conocer al dueño al que se ha quedado ya con el gimnasio, ¿no? Después de la ruptura, pues venga, todo para él. Y muy majo, ¿eh? Kim, no te pongas teloso. A mí me cayó bastante bien. Un tío muy majo. Yo también voy a ser sincero contigo. Yo iba por Kim, ¿eh? Vale, después de esta pequeña reacción polémica vamos a hablar un poco del festival donde yo asistí como auténtica celebridad, VITNESS. Se nos pidió a los asistentes que fuéramos de blanco como si fuera una fiesta de Ibiza y Papizorro es obediente parcialmente. Yo el pantalón me lo negué a comprármelo en blanco. Presenté un atuendo con un azul marino, camisa blanca y unas zapatillas y unas bambas blancas. Un calzado que me costó... Me cago en la puta que soy paparrata, ¿eh? Que yo no me gasto estas cosas. Me compré esas... Es que me cago en la puta. Y para esta ocasión, chicos, me he comprado unas zapatillas. Por Dios, un crimen. 119 euros. Yo creo que nunca me había gastado tanto en unas zapatillas. Como alguien le saqué una pega, se la tiro a la cabeza. Espero que anden por mí. La fiesta comenzaba a las 7 de la tarde. En un principio iba a empezar a las 5, pero dijeron tremenda ola de calor que estamos sufriendo en España, así que empezamos a las 7. Igualmente parecía la fiesta de Charmander. Parecía la fiesta de los dragones, el horno de Satanás, parecía eso, yo qué sé. Parecía Chernobyl. Yo, como llevo la mentalidad de zorro-tiburón activada, me saqué tremendo podcast con Atenea antes de dicha inauguración. Como teníamos que ir juntos, dije, me presento en tu casa, grabamos podcast y nos vamos a la fiesta. Llevábamos unos cuantos meses sin vernos y decidió grabar sin mi consentimiento para acomodarme un susto. Y al final el susto se lo llevo ella. Su intención era asustarme, pero mi adorabilidad, digamos, que hizo abortar la misión. Porque le metí tremendo chiqui, que salió de lo más profundo de mis entrañas, y digamos, pues que le tocó, le tocó la fibra. Es que no se me puede atacar a traición, eh, es que soy adorable. Metimos tremendo podcast y estábamos tan a gustito como la canción que casi llegamos tarde. Vale, si no me quieres preguntar nada, yo creo que terminamos ya, nos arreglamos y nos vamos aquí al festival fitness. ¿Qué hora tenemos? Sí, las 6 y 7. ¿Qué dices? Pues, ¿qué pasa? Me piro tú. ¿Por qué? O le había dicho a mi chica que a las 6 estuviera preparada, que yo iba a las 5 y media. ¿Las 6 y media? ¿A las 5 y media? Claro, yo te voy a ir a ver al hospital. Al hospital iba a decir, al hotel a vestirme ahora tú. Hostia, me piro, me piro. Nos vemos ahí. Chicos, espero que os haya gustado mucho. Con buen Dios, la sé. Chicos, chao, chao. Me van a cortar la cabeza. Vale, chicos, comenzamos con el evento. El evento se llamaba Golden Fest, que estaba principalmente organizado por la página esa de Instagram que se llama Power... Power Building Oficial. Que fueron los que me invitaron a mí. Papazorro, por favor, asiste. Aclamaron. Tenían comida, bastante comida, así un poco finolis, ¿eh? Todo así como muy recatado, como todo así como que daba pena comer, ¿no? De lo bonito que estaba. Toda buena invitación que conlleve comida es una invitación plus. Tú tienes dudas de la invitación, pero te dicen, hay comida, tú asiste. Yo, en lo personal, si hay comida, aumenta muchísimo las posibilidades de que asista. De hecho, tenemos imágenes en exclusiva donde podemos ver a Papazorro junto a Mamizorra, a caramelados completamente románticos, hasta que, hasta que le fijo, le clavo la mirada a ese plato. En ese plato había jamón y panecillos. Y Mamizorra, Mamizorra es muy importante para mí, pero, pero ese plato va a provocar un divorcio. Se ve que cojo panecillo, pero antes había jamón. Te lo digo de verdad, ¿eh? Creo que el jamón lo tenía en la boca y ya, pum, panecillo, pa empujar. Vale, chicos, os comento un poco mi llegada a dicho evento. Al principio, cuando estoy un poco frío, voy un poco tenso. Porque en ese tipo de eventos, donde casi todos los asistentes son fitness, digamos que un gran porcentaje de dichos asistentes me conocen. Para bien o para mal, me conocen. Entonces, yo voy entrando con mi cara de bollo, con mi cara de pan, y voy notando muchas miradas, pero nadie me dice nada. Y yo me pongo tenso, porque digo, de seguro estos son los que dan dislike. Yo, de entrada, si me siento observado y nadie me dice nada, yo digo, de seguro me apuñalan. La cosa es que no. Que al principio cuesta, pero una vez se empiezan a acercar ciertos zorritos a hablar conmigo, a pedirme alguna foto, digamos que la gente que está observando, a lo mejor un poco más a media o larga distancia, se animan y empiezan a venir. Y digamos que eso empieza un poco ya, pues, pues, a estar bien. Yo empiezo a estar cómodo. Porque no es lo mismo sentirse observado, que sentirse observado por zorritos verificados, que no quieren tu muerte. Entonces yo ahí me relajo. Pero de entrada, cuando a mí me miran y no me dicen nada, yo me pongo muy tenso. Y menos mal que iba con mi chica, con mi novia, que si llego a ir solo y me siento observado y nadie me dice nada, a mí me da algo. Yo creo que al principio la gente está un poco como dubitativa, ¿no? Pensando, de seguro papizoros tremendo gilipollas. Y estás en lo cierto, pero soy... Soy un gilipollas entrañable. Además, este gilipollas entrañable tiene la suerte de tener a la Shorripandi empujando y por ese motivo esta parte del vídeo se va a titular algo así como déjame pensar. La Shorripandi unida jamás será vencida. Soy un gilipollas entrañable con la gran fortuna de ser querido por su comunidad porque me dijisteis cosas muy bonitas. Me puse incluso hasta rojo. Y eso que supuestamente yo no tengo sentimientos, ¿eh? Yo nací sin corazón. Me dijisteis cosas muy bonitas, que si mis vídeos os divierten, os entretienen, os han ayudado en alguna etapa mala de vuestra vida, que echáis el rato en el trabajo muy gustosamente con mis vídeos de fondo, que a veces los veis también junto a vuestra pareja. Espero que no mancilléis dicho evento. Me llegasteis a decir que yo era una inspiración. Yo, que soy un desastre y lucho cada día por no morir. Yo, inspiración, una motivación. Me dijisteis cosas muy bonitas. Y de verdad que a mí los pómulos yo los notaba ya un poco así como hinchados, ¿no? Esto así como rojo. Muerte por dulzura. Y aparte, muchas veces no me decían cosas bonitas como tal, pero se me acercaban y les brillaban los ojos de ilusión por conocerme a mí. Es que no os entiendo. Pero gracias. Muchas gracias, de verdad. Es que es muy bonito, ¿eh? Yo siempre os diré que esto es una empresa y aquí estamos para monetizar. Pero tengo que reconocer que estas cosas son muy bonitas, ¿eh? Os brillen o no los ojos. Aquí seguiremos porque hay que pagar facturas. Ahora bien, que si os brillan, mejor, ¿eh? Que ayuda bastante. Os habré puesto imágenes simultáneamente a mis palabras, pero igualmente... Producción, hazte un remix aquí con La vida es una lenteja. Levantate, anda y abre la mesita y queda mortadera. Levantate, anda y abre la mesita y queda mortadera. La vida es una lenteja, o la toma, o la deja. La vida es una lenteja, o la toma, o la deja. La vida es una lenteja, o la toma, o la deja. La vida es una lenteja, o la toma, o la deja. La vida es una lenteja, o la toma, o la deja. Vale, chicos, pasemos a cosas suculentas, perturbadoras, como por ejemplo la reacción de algunos youtubers al encontrarse al anticristo, el legítimo, Rey Zoro. Vosotros sabéis que en este tipo de eventos asisten personas que han tenido algún tipo de altercado en el pasado con Papi Zorro. Unos cuantos. Vosotros sabéis que en el pasado se dejó una cantidad de cadáveres por el camino que no es ni medio normal. Por ejemplo, uno de esos cadáveres se llama Miguel Iniesta, gultureta de los gulturetas. Yo en una misa me pegué con todos los gulturetas del multiverso y no podía faltar Miguel Iniesta donde nos metimos tremendos piñazos. Y en este evento fue la primera vez que nos vimos. La pena es que no pudimos grabar ese momento donde no te juntas y se masca un poco la tragedia. No hay imágenes de eso. Igualmente, yo te cuento lo sucedido. Nos juntamos y bastante bien, ¿eh? Sinceramente yo pensaba que iba a haber más tensión, pero yo estuve a gusto y creo que él no me odia. E incluso diré que a mí me pareció bastante majo el enfermero fitness, sí, porque es enfermero Jet Fitness. Ahora, también te digo una cosa. Estaban ahí en tremendo altercado, en tremendo duelo de gulturetas posando como si no hubiera mañana al sol y nos metió tremenda peineta. Realmente se ve que es de buen rollo, pero yo cuando lo vi dije, a la portada y tenemos titular, ¿eh? Comencemos ahora con las reacciones de aquellos feedfluencers que me vieron por primera vez y que se ha podido documentar dicha acción. Julián Wittcraft, gultureta optimizado con el que me llevo bien. Sí que es verdad que tuve algún pequeño roce, algún malentendido ahí por el pasado, pero con quien no he tenido yo algún roce. La cosa es que era la primera vez que nos veíamos en persona y esto fue lo ocurrido. Yo le enganché por detrás y le dije, ¿quién soy? ¿Identificas mi voz? Y obviamente la identificó. Y le hizo bastante ilusión, ¿eh? Bastante. Tengo que decir que es de cultureta optimizado en persona, es un portaaviones, ¿eh? Eso era muy grande, ¿eh? La cosa es que apareció en escena un salvaje Marquinos y sacó tremenda historia para Instagram. Luego aceché al novio de Sofía Maudos, un chico que se llama Enrique, que por lo visto es un tío que te pega dos hostias y no quieres tres, pero un tío que es algodón de azúcar, ¿eh? Como podéis comprobar, le hace mucha ilusión conocer a papá zorro, ¿eh? Y a mí también me hizo ilusión conocerle a él, que si no me pega, ¿eh? No, en serio, un tío muy majo, un tío que le metí, le metí check. Papá zorro un poco sobón, ¿eh? Yo iba palpando así y dije, esto está duro. Mientras tanto, Sofía Maudos posando como buena celebridad fitness hasta que aparece papá y le jode la foto a la otra criatura que le hace ilusión salir con Sofía. Criatura, si me estás viendo, pásame esa foto. Cosita importante, si no os pongo el audio de esos vídeos, es porque en dicha fiesta ponían la música como si no hubiera mañana y música con tremendo copyright. Y aquí hemos venido para monetizar, monetizar. Vale, chicos, ahora pasemos al momento donde el legítimo rey zorro acecha el legítimo científico fitness llamado y conocido como Batman Giants. Lo mismo que antes, acecho por detrás, engancho como si fuera, engancho este de los muñecos y le digo, ¿y yo quién soy? Y todo el mundo me reconoce, el único que no me conoce es forte, macho. ¿Pero quién coño eres tú en el fitness? Me dijo que me veía la carita más fina porque estoy en plena definición, en pleno desgrasamiento de la barriguita de bebé y le dije, toca. Yo iba haciendo check, yo un poco sobón, pero también le dije, toca un poco. Y esto es fantasía, legítimo rey zorro, tocado y sobado por legítimo científico fitness. El evento tenía espectáculos como para animar a la gente y tenía el típico toro mecánico de las fiestas de tu pueblo. Toro que tuvo que cabalgar el bueno de Madelman que no se pudo aguantar a la tentación. Que valió verga la tarea, que valió verga esa hueá, que ya no importa la receta, que está incompleta mi libreta. Que importa ya el pasado, que importa el anhelado, que importa el pecado, mira como soy aficionado. Que mi ex me abandonó, que ya no tengo este flow, solo sigo ahora, bro, debido a que estoy loco. Sigo aquí, voy por ahí, me siento un salismán, al estilo Skuzuma, soy como un samurái. Dance, dance, dance with me, olvídate, déjalo aquí. Vente y empieza a fluir, baila, baila y sigues así. Dance, dance, dance with me, olvídate, déjalo aquí. Vente y empieza a fluir, baila, baila y sigues así. Sigo por aquí, sigo por ahí, déjalo que te quiero decir. Vamos por más que quiero yo fluir, déjalo que quiero yo me mir. Voy por aquí, voy por allá, deja que todo tenga un final. Está muy fuerte, puras redondeces, pero nadie, absolutamente nadie, le vence al toro mecánico. Más cositas interesantes, conocí a Beethoven, campeón del mundo de powerlifting y tío bastante majo, ¿eh? Nos pegamos ahí, tremendo selfie y papá zorro, mentalidad de tiburón y digamos que ya quedó apalabrada una entrevista para cuando baje a Madrid. Fuera coñas, ¿eh? A este tío me hace mucha ilusión entrevistarle porque es que es muy majo, es hasta guapo el cabrón, se le ve que es guapo y es que encima es el puto campeón del mundo de levantar cosas. En este tipo de eventos, los zorritos siempre se les calienta la tostada, se vienen arriba y lejos de calmarse me piden los típicos audios. Pero no audios, multi audios. Siempre aparece el típico zorrito y me dice, mi primo Aurelio, le gustan mucho tus vídeos, por favor mándale un audio a mi primo Aurelio. Y yo, ¿y qué le digo? Siempre me hacen la típica encerrona, siempre se vienen arriba. Otra persona que vi fue a Neil, el dentista Vintnes. Sí, has escuchado bien, tenemos el enfermero Vintnes, el médico Vintnes y el dentista Vintnes. Para el que no conozca a Neil es como el amigo barra novio de Adri Airlines, gul dureta que también tuve algún que otro altercado. Nos despellejamos vivos. Entonces, el bueno de Neil siempre que me ve, es que yo te cuento, Neil me quiere, yo le caigo bien, ¿eh? Y tenemos feeling, ¿eh? Lo que pasa es que él siempre me dice, cabrón, es que me metes en un compromiso porque es el amigo del otro. Es como que se lleva bien con el enemigo del otro, ¿sabes? Pero yo con Neil, a muerte. Pero yo entiendo que su situación no es fácil. Neil, te queremos. Adri Airlines, gul dureta, campeón del mundo, por lo visto y por palabras de Neil, estuvo en el evento, pero yo no lo vi. De verdad que no lo vi, ¿eh? No me digáis, papazorro te escondiste. No había sitio para esconderse. Yo no lo vi. Más cositas interesantes. Estuve a punto de morir de amor por vuestro cariño y porque Atenea, una gran amiga mía, una persona muy importante en mi vida, hizo buenas migas, encajó eso muy bien con mi novia. Todos sabemos que las novias y las amigas no se suelen llevar bien. O suele ser algo complicado. Entonces yo estaba un poco tenso. Yo quería ver ahí la sincronización. Y yo cuando lo vi dije, soy el hombre más feliz del mundo. Mi chica y Atenea llevándose bien. ¿Pero qué he hecho yo para merecerme esto? De hecho, se llevaron tan bien que por momentos yo pensaba, de seguro están conspirando en mi contra. Y de hecho, se fueron al baño juntas, como suelen hacer las buenas amigas. También pude ver a Mr. Marquinos, con el cual tengo un duelo por ser el pony oficial de la comunidad fitness. Ser el taburete o pony oficial de la comunidad fitness es algo completamente complicado. Porque tenemos a Corbachín, a Mr. Marquinos y a mí, que francamente es muy difícil, ¿eh? Yo te pongo estas imágenes y tú me puedes asegurar quién es más alto de los dos. Porque yo, por más que lo veo, no me puedo decidir. Tienes que tirar ahí la línea del fuera de juego, ¿eh? Yo ahí veo un duelo que ni un Barça-Madrid en sus mejores momentos. Solo faltaba Corbachín. Me pones en esa escena, Corbachín. Y bueno, tremendo duelo eso. Mi amiga Atenea, que es bastante conflictiva a ella, se le calentó un poco la tostada. Y no sé por qué, extraña razón, empezó a retar a la gente a echar pulsos. Me echó un pulso a mí y a un chaval que pasaba por ahí. En plan, tú que pasas por aquí, pillas. La cosa es que perdió a los dos. Atenea, a tomar por culo. Pero, pero disputados, ¿eh? Esa tía tiene fuerza. Está muy fuerte, se hace múltiples dominadas, pero eso sí, la tienes que aupar como a los niños en el parque porque no llegan. Se marca tremenda serie, estricta. Hasta leyerá y Street Workout se las cuenta, pero sí, aupame. Después de un día tan movidito, nos fuimos los cuatro a cenar al Buster Hollywood. Nos pedimos tremendas hamburguesas. Y un día bastante completito, ¿eh? Sobre todo, sobre todo porque terminó con la cena esa. Y chicos, creo que ya no me queda nada por contar. Conocí a muchísima gente, pasé mucho calor, pero fue un día bastante divertido y terminó comiendo hamburguesas. Por lo cual, espectacular. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y antes de iros, Joripandi, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pillad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. ¡Gracias!